En las últimas noticias cinco personas desaparecieron en el barrio Frust, no se sabe el causante o el motivo. Che chicos me voy a comprar. ¿Qué vas a comprar? Una caja de pati para la cena. Y pan de hamburguesas. ¿A dónde? Al kiosco del barrio Frust. Ok. Voy y vengo rápido, chao. Chao. Ten cuidado. Mientras cantaré, si tú te vas jugando a enamorar con todas las alusiones. Espera, así no era. Creo que no soy bueno para la música. En fin, no soy cantante. Solo caminaré tranca. Oh, ¿qué es esto? Cuidado con los smilers, que raro. Cinco personas desaparecidas, ¿qué habrá pasado? Bueno, ya llegué. Hola señor, ¿tiene cajas de pati? Bueno, deja, agarro yo. Muchas gracias. ¿Cuánto sería? Oh no, no traje mi billetera. ¿Puedo pagarle después? Gracias, sos un grosso. Ahora a volver. Ah, es verdad, se me olvidó los panes para hamburguesas. Bueno, no importa. Oh Dios, ¿qué mierda? Ouch, me duele la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Eso no puede ser bueno? Voy a ir por aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Qué mierda había? ¿Qué era esa cosa? Parecía sonreír. Espero que se haya ido. Que bien, puedo pasar. Ah, no mames, tremendo streamer. Ya no sé si quiero seguir. ¿Qué, qué, qué? Aléjate de mi monstruo. Nos revimos en Disney. Puedes poderes, pero no esconderte. ¿Qué? Llegas a acercarte y te navajeo. Oye, te lo advierto. No quiero problemas, pero si tú quieres. Perdón, pero me obligaste. Creo que esta es la salida. Oigan, ¿qué pasó con la tele? Chicos, otros. Rápido, escóndase. Creo que me siguen. ¿Quién es? Aquí está Smiley. Oye, esas ventanas salen caras. ¿Qué demonios está entrando? Salgamos de la casa. Hola. Tu nariz contra mis bolas. Nos vimos en Disney. Con permiso. Por idiota. ¿Y si nos explicas qué pasó? Me secuestraron y maté a uno de los suyos. Ahora creo que se enojaron y me quieren matar. ¿Cómo le haces para ser tan imbécil? Escapemos. No escaparon. Deja en paz a mis amigos, señor sonrisas. Vayamos del otro lado. Ah, ayuda a chicos. Déjalo en paz. Un disparo le voy a dar. Hay uno detrás mío, ¿verdad? Sí. ¿Y si le puedo ahora? Sí. Ay, no. Nos tienen acorralados. No podrán escapar. Alto, hay perras. Todos los sonrientes quedan detenidos. Bajen las armas o disparo. Gracias, oficial. De nada. Ya era hora de que los atrape. Ahora nos podremos ir. Espera un momento. ¿Qué pasó, oficial? Tú me recuerdas a alguien. No eres el que escapo de... Nunca nos atraparán. Ja, ja, ja. Oh, Dios mío, corran. No supimos nada más de esa extraña sociedad después de ese día, en fin, saludos. Oye. No lo sabéis. Ya, yo lo sabía.